La quincuagésima edición de la Vuelta al Táchira continúa mostrando la capacidad que tiene Venezuela para realizar eventos internacionales. Con instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Juventud y Deporte, Antonio Álvarez, se sigue trabajando en esta competición ciclista profesional 2015. Sin duda alguna que estamos acá por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del compañero Antonio El Potro Álvarez, ministro del Poder Popular para la Juventud. Y bueno, con esa pasión que usted lo caracteriza, le estamos garantizando al pueblo la mejor huerta histórica en estos 50 años que ha tenido. Se respira un ambiente de alegría. Esto tiene algo, gobernador, que tiene que ver con que en la Vuelta le pertenece al pueblo. Nace del pueblo, nace de sus atletas. El trabajo que se hace mancomunadamente entre el ministerio, la federación, la asociación, es positivo, sale bien todo esto. El ciclismo venezolano tiene mucha respetabilidad en el continente americano y por eso tenemos que cuidar mucho lo que es la Vuelta al Táchira. Un trabajo con sacrificio y constancia es lo que se ha observado en cada etapa de la Vuelta al Táchira. Cumpliendo 50 años, haciendo historia.